La metafísica está relacionada con todos los principios teóricos que ofrecen una explicación de la realidad y de la creación en general, describiendo el mundo en el que habitamos y de todo lo existente o al menos todo aquello que somos capaces de percibir, lo que se ve y se conoce y también lo que no hemos descubierto porque aún no conocemos o entendemos. La metafísica es la base de cada partícula energética y como resultado de ésta es la causalidad absoluta. El propósito es reconectarnos con nuestra verdadera esencia, recordarnos nuestro verdadero origen para poder interpretar y crear realidad desde una visión unificada, reconociendo que como base de la creación en tu experiencia eres tú mismo. La metafísica te devuelve el conocimiento y la oportunidad de hacerte responsable de tu experiencia y también la oportunidad de elegir en cada momento cómo es que deseas interpretar y proyectar tu realidad, reotorgándote el verdadero significado de la libertad. A diferencia del dogma religioso abierto a la interpretación, los principios de la metafísica son singulares, constantes, son confiables, pero también solo se conocen y comprueban a través de la experiencia propia. Cualquiera que desee conocer las teorías de la metafísica y beneficiarse de ellas, primero debe estar dispuesto a poner a prueba sus principios con el mayor rigor que el método científico podría requerir, ya que sin experiencia personal, aplicación, práctica y evidencia física, estos principios no tendrán valor en tu experiencia personal. Es decir, la metafísica es totalmente práctica en cada concepto y su objetivo es el reconocimiento de tu poder creador. Este mundo existe porque eres tú quien lo observa. Es decir, la realidad nace desde ti, lo que te hace el protagonista de tu experiencia. Es por eso que la observas en primera persona. Esta realidad ha sido creada para tu disfrute y tienes el derecho de habitar cualquier estado de conciencia que elijas. Dicho de otra manera, para cuando sea que te sientas listo y así lo decidas, te pondrás a prueba a ti mismo para darte cuenta que tú eres el creador y manifestador, ahora consciente de las experiencias que comenzarás a diseñar y que nacen a partir de un deseo del corazón que anhelas experimentar en tu realidad 3D. Entre más practiques en el proceso de manifestación, tendrás más confianza a utilizar de otros recursos mentales que también existen para tu disposición. A medida que adquieres más conocimiento de cómo es que has manifestado tus experiencias, te volverás un participante activo de tu historia, pasada, presente y futura. A su vez, cada vez ocuparás más responsabilidades en la creación de tu realidad, no solo como protagonista, sino también como escritor y director de cada día en tu experiencia. Dicho esto, comencemos con tres ideas principales en el proceso de cambio de conciencia para el acceso a la manifestación, creación consciente de una nueva realidad. Para cada concepto daré un ejercicio en el que podrás poner a prueba el conocimiento adquirido y es muy importante que lo pongas a prueba para que tú te puedas dar cuenta de cómo es que estás creando tu realidad. El primer concepto es la autoobservación. La realidad es proyectada e interpretada de acuerdo al estado de conciencia en el que se habita. Tal vez has escuchado la frase, la creación ya está terminada. Esto significa que existen infinitos estados de conciencia. Este concepto ha sido probado por teorías cuánticas. Estos estados de conciencia están listos para ser habitados. No son percibidos por los cinco sentidos en un principio debido a que su existencia es percibido a través del mundo cognitivo, mental o imaginativo. Y es hasta cuando uno está habitando un determinado de conciencia es que entonces se empezará a ser observado en la realidad física. Actualmente, tú estás proyectando y creando tu realidad de acuerdo a las características y atributos del estado de conciencia en el que habitas. Es decir, tú eres el actor interpretando la vida desde los sentimientos y el estado psicológico que el estado de conciencia que habitas otorga. Es nuestro estado de conciencia el responsable de las circunstancias de nuestra vida y una vez que somos conscientes de nuestras reacciones, estamos en condiciones de cambiarlas. Es vital señalar que solo a través de la autoobservación se puede hacer uno de los descubrimientos más cruciales del yo. Específicamente, que somos la causa de lo que nos desagrada y también de lo que nos agrada. Quizás estás acostumbrado a culpar a los demás, culpar a las circunstancias y condiciones de la vida por la falta de felicidad y satisfacción. Sin embargo, nos sorprendemos cuando descubrimos que no era más que, en el lenguaje metafísico, nuestro propio engaño lo que nos hizo sospechar de los demás. Este rasgo de engaño es una condición de nuestra naturaleza debido a la programación que existe en el consciente colectivo basado en el paradigma Newton-Cartesiano, proponiendo que la realidad es creada solo desde lo externo y limitada por los cinco sentidos que pueden percibir la realidad, es decir, el mundo físico, excluyendo la experiencia interna, es decir, los pensamientos, sentimientos. Es por eso la tendencia de mirar hacia afuera en busca de explicaciones. Entender esto es esencial antes de que pueda ocurrir cualquier transformación psicológica para hacer el cambio del paradigma de conciencia. Ahora bien, un ejercicio para poner en práctica el concepto de autoobservación. Relájate de la manera que elijas siempre y cuando estés quieto y en una posición cómoda. Cierra los ojos y respira profunda y uniformemente. Una vez que te sientas tranquilo y sin perturbaciones, simplemente comienza a notar tus pensamientos. ¿Cuáles son las ideas predominantes en tu mente? ¿Cómo te sientes acerca de lo que estás pensando? Fíjate en lo que piensas a diario y en tus sentimientos y reacciones. Estos son los sentimientos con los que te identificas más fácil y frecuentemente. Es posible que desees escribir algunos de tus pensamientos. Repite este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que sientas que eres consciente de tu estado actual de conciencia. Recuerda, el concepto de ti mismo determina el mundo en el que vives. El segundo concepto base es claridad de pensamiento. Es decir, la definición del objetivo. Saber exactamente qué es lo que se quiere, ya sea ser, hacer o poseer. Hay que definir con claridad lo que se desea. Es el siguiente paso en el camino hacia el logro del objetivo o cambio de realidad. Es recomendable pensar siempre en términos de claridad de forma. ¿A qué me refiero con esto? Esto es debido a que también será más claro definir los sentimientos que tu deseo o nuevo estado de conciencia te provocan. Esto es importante ya que la intensidad del sentimiento es un ingrediente mágico. Cuanto más fuerte es el sentimiento, mayor es el compromiso interno para convertirlo en tu pensamiento predominante. La intensidad del sentimiento se asemeja a cuando has estado enamorado. Ese sentimiento que evoca toda la fuerza del corazón con la que moverías cielo, mar y tierra por el ser amado. Es esa intensidad de sentimiento que estás buscando para el cambio de conciencia y poder manifestar tu nueva realidad. Es decir, te debes enamorar de la idea que quieres materializar. ¿Cómo te sentirías si ya estuvieras en la nueva realidad? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en ese nuevo estado de conciencia al que quieres acceder? Incluso si eres completamente nuevo en esta ideología, te invito a que no pongas límites a tu objetivo. Recuerda, debes estar dispuesto a poner a prueba estos principios con el mayor rigor que el método científico podría requerir. Ya que sin experiencia personal, aplicación práctica y evidencia física, estos principios no tendrán valor en tu experiencia personal. La creación está terminada. No es que nosotros mismos de la nada creemos algo. Es que entramos en contacto con diferentes aspectos de la creación que luego se materializan. El proceso de la manifestación lo he explicado a más detalle en el video La ciencia de la manifestación. Por ejemplo, trata de pensar en algo que aún no exista en la conciencia. La lógica y la razón son los enemigos perfectos del éxito en el mundo de la metafísica. No pienses lineal. El tipo de pensamiento que se maneja en la metafísica es cuántico. Recuerda, los últimos avances en la ciencia están incorporando estos conceptos que refutan el antiguo paradigma lineal limitado solo por tiempo y espacio. Así que no te preocupes por el cómo es que tu objetivo o nuevo estado de conciencia se materializará. Simplemente te exhorto a que pongas la teoría a prueba. No te fallará. El ejercicio Ahora sabiendo Habiendo observado desde qué perspectiva y qué lentes estás utilizando día a día para proyectar tu realidad o en otras palabras el concepto que tienes de ti mismo que es equivalente a las reacciones que tienes de la vida debes formular un nuevo objetivo el objetivo claro que deseas experimentar debes saber exactamente quién deseas ser al mantener un objetivo claro estás creando para ti mismo un nuevo estado de potencial de conciencia que tiene sus propias reacciones Ahora pues En un estado de ánimo relajado define a la persona que existiría y reemplázala en lugar del concepto o estado de conciencia con el que te has identificado actualmente Después pasa el día observando tus reacciones en relación con este objetivo Por ejemplo Si tu objetivo es ser valorado, generoso, respetado, rico o gozar de excelente salud tus reacciones a los eventos del día te dirán si estás caminando en el nuevo estado de conciencia o no Por ejemplo piensa en un actor que encarna a una diferente persona de sí misma Si tú lo que quieres es ser una persona con salud Bueno pues entonces una persona con salud no está ansiosa o preocupada por estar enferma Si lo que quieres es riqueza Bueno pues entonces una persona consciente de la riqueza no se pone ansiosa por las facturas Asume que eres la persona que deseas ser imaginando y sintiendo cuáles serían tus reacciones si tu deseo ya fuera un hecho un hecho realidad Si verdaderamente estás comprometido o enamorado de tu objetivo el tiempo te confirmará tu nuevo estado de conciencia y las circunstancias y condiciones se ajustarán a tu vida deseada Tu entorno externo siempre es reflejado por tu estado interno porque la realidad se crea y es proyectada desde adentro es decir desde los pensamientos sentimientos El tercer concepto es el desapego o la no identificación El desapego o la no identificación es tanto la voluntad como la capacidad de separarse del estado actual de conciencia para apropiarse del nuevo personaje o estado que se desea experimentar que se desea interpretar y así pues reaccionar de acuerdo al nuevo personaje de acuerdo al deseo que se ha elegido encarnar Habiendo definido claramente el objetivo debes desapegarte o no identificarte más con el estado actual de conciencia que deseas dejar para así asumir la nueva conciencia y las nuevas reacciones que tendrías desde tu objetivo cumplido Esto puede parecer extraño al principio y es posible que sea complicado detener la ola de pensamientos negativos Esto es debido a que las reacciones comunes los estados de ánimo y los pensamientos que se han sentido en el estado de conciencia que se desea cambiar son creados como la cosa más natural y espontánea del mundo Lo que sucede es que simplemente te has acostumbrado a estos te los has apropiado identificándote con ese específico estado de conciencia creyendo que el personaje que interpretas actualmente se trata de ti Sin embargo esto no es una verdad objetiva sino solamente una subjetiva ya que tus reacciones y la realidad proyectada debido a tus reacciones a la vida son solamente los atributos que son otorgados por habitar en el estado de conciencia que deseas abandonar No creas que el actual estado de conciencia que estás encarnando eres tú Tu verdadero ser es ilimitado y tienes el derecho y la opción si así lo deseas de habitar el estado de conciencia que mayor satisfacción te otorgue ¿Alguna vez has considerado por qué la vida pareciera cíclica? ¿Por qué pareces incapaz de deshacerte de problemas y problemas familiares a pesar de tus mejores esfuerzos? Esto es porque te has identificado con un estado particular de conciencia en el que estás acostumbrado a las cosas que te suceden Estás acostumbrado a pensar desde ese estado de conciencia a reaccionar y resolver o dirigirte desde ese estado de conciencia Y esto es porque tus reacciones son en correspondencia con los atributos al estado de conciencia habitado La forma en la que aprendemos nuevos conceptos es a través de la repetición y la práctica Una vez incorporado el conocimiento en el subconsciente este pasa a ser una reacción en automático Por ejemplo al manejar en un principio requería toda tu atención y el esfuerzo consciente Pero una vez que practicaste y repetiste lo suficiente pasó a ser una acción que haces con naturalidad y seguramente manejas casi en automático Es exactamente lo mismo al querer hacer un cambio de conciencia y la materialización de una nueva realidad Es por eso que diariamente se debe estar alerta de las reacciones practicar el desapego o la no identificación con el estado de conciencia que ya no se desea experimentar Al hacer esto te liberas de las reacciones que el actual estado de conciencia provoca y las sustituirás asumiendo las nuevas reacciones que tendrías si ya tuvieras acceso a la nueva realidad que deseas experimentar Ahora vamos con el ejercicio del desapego o la no identificación Si te encuentras reaccionando a cosas que no están de acuerdo con tu objetivo detente de inmediato y ocupa tu mente con otros pensamientos que nada perturbe la imagen perfecta que has puesto en tu mente Permanece alerta observa tus reacciones constantemente y elimina las reacciones no deseadas desviando tu atención de cualquier pensamiento o sentimiento que no se ajuste a tu ideal La metafísica su verdadero propósito y el camino hacia la maestría están enraizadas en estas ideas centrales Autoobservación Claridad de pensamiento o definición del objetivo y desapego o la no identificación Has de saber quién eres tú Luego pregúntate qué es lo que quieres Por último practica diariamente el arte de la no identificación Repite este proceso y tarde o temprano verás como frente a tus ojos la ley de la conciencia se lleva a cabo Se materializará la realidad que estás sintiendo en la que ya estás viviendo Recuerda como es adentro así es afuera No podemos esperar que la vida sea diferente mientras persistamos en reaccionar de la misma manera ante las mismas cosas La práctica de separarse de las ideas pensamientos y emociones negativas en medio de las turbulencias de la vida producirá en poco tiempo un nuevo conjunto de condiciones y circunstancias Yo te invito a que pruebes estas tres ideas y verás como la ciencia de la manifestación se presentará en tu vida ¡Gracias!